¿Nació aquí en Jalisco usted? Sí. ¿Usted cuenta con seguro social? No. Su ambiente de trabajo cambió. Tocar de casa en casa esperando que la puerta se abra implica temor. Con miedo, pero ya como el gobernador dio un comunicado que el INEGI seguía trabajando, pues ya nos hicimos a la idea que no íbamos a tener otra alternativa más que trabajar o nos rebajaban los gastos de campo y pues obviamente el sueldo. Nos dijeron que teníamos que tomar las medidas de prevención. ¿Cuál? Que no nos acercáramos a la persona que estábamos entrevistando, pero nada más. Y pues las reglas que venían en todos los grupos. Con pocas medidas para evitar contagio de coronavirus. Así se ven en la calle los encuestadores del INEGI en Jalisco, solo con su equipo y uniforme. Son pocos los que llevan cubrebocas. Nos dieron 100 pesos más para comprar gel y cubrebocas. Pues algunos compañeros sí renunciaron. Yo tengo un equipo de cinco y dos renunciaron. Ya me los sustituyeron, pero sí, mucha gente con miedo ya no quiso trabajar. Pues nosotros seguimos por la necesidad. Hubo bajas, hubo renuncias, porque nosotros dijimos que vaya, preguntamos que si íbamos a asistir y nos dijeron que no teníamos permiso para faltar. Dicen que la gente que sí quiere participar atiende por teléfono a los entrevistadores o prefieren responder por internet. Pero muchas de las familias no hubo una respuesta afirmativa por la cuestión de que tenían miedo inclusive de abrir la puerta. Se reservan, o sea, no te abren de lejitos y así. Pero pasando aquí el canal hay zonas ya más residenciales donde ahí sí hay administrador de los cotos y todo y no te dejan entrar. Con imágenes de Juan de la Torre, Perla Burciaga, Quiero TV.